como están como amanecieron el día de hoy espero que estén muy muy bien contentos y felices con ganas de seguir luchando en esta vida y vamos 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 para adelante chicas gracias chicas hoy es domingo les quiero hacer un pequeño vídeo de lo que voy a cocinar voy a hacer pozole con pollo y les quiero agradecer a cada una de ustedes chicas gracias por su apoyo ustedes no saben como yo me siento de feliz gracias 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 antemano gracias a ti que ves mis vídeos completo gracias te lo agradezco enorme enormemente y aquí vamos a andar voy a lavar unos trastes voy a estar ahí tengo las bolsas de dos latas de pozole que compramos de eso ya viene precocido cocido y además le pongo el pollo y ya sale mejor el pozole que es maíz natural pero eso está demasiado para que esa cosa y por ahorita ya es tarde nosotros lo queremos para cenar y pues digo vamos a hacer de lata no importa ok siempre uno le pone su sazón y como quiera sale delicioso así es que de un segundo vamos son yo no sé por qué tengo esa costumbre de decir de en un segundo o por dios aprender las luces porque está como oscurito mi esposo fue al parque un rato ya lo fui a recoger ahorita fue a recoger a mi bebé que está donde mi cuñada y dice que porque lo vamos a recoger tan temprano pero no él tiene que hacer tareas tiene que descansar un rato porque se la pasa nomás parecen terremotitos y no así es que vamos a hacer este el pozole ya miran aquí este beto trajo charras ya culpa mi bebé para mañana para su escuela sus chetos sus doritos miren 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 doritos oigan les quiero mostrar ayer vino mi primo ayer sábado vino mi primo y me trajo este no reconoce si alguien estaba en el en vivo del viernes no del jueves y este me dice yo te llamo me da conserva y te doy es de chapulines y lo cumplió miren yo les muestro lo que me trajo vean me trajo cacahuates me trajo chapulines chicas si alguien de ustedes no lo come no lo conoce déjenme saber en los comentarios comenten ahí abajo a ver si ustedes lo comen o no lo comen pero saben muy ricos vienen fritos con bastante ajo y chile de árbol miren estos chilitos son bien picosos los chapulines están un poco picosos pero a mí me encantan así y también estos son churritos yo le digo churritos y ayer nos hemos dado una comida chicas delicioso 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 ayer nos dimos no comida chicas porque a mí la vio nomás no se me queda aquí con la cabeza chicas no fue comida fue cena ayer hicimos carne que nos mandaron de méxico la hicimos frita y se salsamo el cajete mi prima trajo las tortillas y la otra prima trajo los sodas que es jugo creo que trajo nos hemos dado una cena o por dios deliciosa deliciosa bueno para nosotros deliciosa no solo miren hubo queso aguacate tortillas chapulines y salsa ustedes tal vez van a decir ay pero esta cena es deliciosa si chicas nosotros la verdad como nosotros somos de un pueblo muy pequeñito donde a nuestros tiempos pues nuestra comida era salsa carne si hallabas una vez dos veces al mes era te iba bien por eso nosotros cuando nosotros hacemos salsa morcajete tortilla queso y un pedacito de carne para nosotros es la comida más rica del mundo para nosotros de verdad en serio no les miento nos dimos una comida tan delicia que no comida mujercita que nos dimos una cena tan tan rico que y los chapulines le dio el toque final delicioso yo me hice como tres tacos de chapulines bien rico así es que ya dejo de hablar y me voy a poner a hacer lo que tengo que hacer miren aquí tengo las las latas de pozole vean vamos a hacer dos latas de pozole porque a parecer viene un primo también mío de a este a visitarme y pues si viene pues ya le voy a dar de comer pozole ok voy a hacer una salsita roja también porque si no hay salsa el pozole no está bueno ok ahorita les muestro cuando ya esté hirviendo el pozole ya tenga la salsa ya tenga todo chicas chicas miren aquí ya está el mole la salsa para el pozole vean es solo puro es chile guajillo chile puya a un poquito de comino como tres o cuatro dientes de ajo y como un cuarto de cebolla menos de un como un cuarto de cebolla si miren solo lo licué lo sofreí de olor le puse hoja de hierba santa no sé si alguien de ustedes la conozca si no a ver déjenme saber en los comentarios si conocen la hoja de hierba santa o tal vez en otros lugares lo conocen como otro nombre hoja santa nosotros le conocemos como hierba santa miren aquí está el pozole chicas el pozole le tengo el pozole le tengo cocinando afuera miren aquí es mi yarda esta es mi yarda y aquí cocino en el verano yo siempre siempre cocino aquí afuera acá afuera hago tortillas acá afuera hago mi comida acá afuera todo el tiempo yo me la paso afuera en el verano y hoy está no está muy frío está como a 40 creo ya está bueno y aquí lo tengo miren yo siempre cocino el pollo adentro siempre siempre cuando el pollo ya está cocido entonces saco las piezas y ya las desmenuzo aquí ya tengo el traste para ponerlo miren ya que yo le saque el pollo entonces este le voy a poner esta hoja de hierba santa de olor y yo lo cozo el pollo adentro chicas porque así todas las propiedades del pollo pues le quedan en el pozole vean y miren eso es lo que vamos a comer el día domingo hoy hoy viene mi primo de otro pueblo como a 40 minutos media hora de aquí pues lo vamos a recibir con pozole oigan cuéntenme cuéntenme a ver quién de ustedes come pozole o les gusta el pozole yo amo comer pozole y al igual que comer picaditas miren aquí anda el peludo peludo miren allá tenemos la fogata esa fogata la usamos mucho en el calor y aquí es así que aquí está aquí va quedando el rico pozole dame un segundo espérenme aquí tengo la carne vean que ahorita yo se gustaba grabando y dice mi bebé mami no estás grabando ay por dios miren aquí quedó pozole pues sí si mi amor tenky por avisarme ay aquí está la cabeza de ajo lo voy a sacar también yo no le pongo por poquito yo le pongo por cabeza de ajo cabeza de cebolla así no lo saco de un solo miren tiene hoja de hierba santa y le dejo unas alas y ahí está miren está delicioso mi pozole ahora sí no es porque yo lo hice pero está muy rico más rico cuéntame chicas a quién de ustedes les gusta el pozole miren aquí está la salsa también que ya se lo mostré hace ratito y ya aquí hice tola de arroz chicas miren mami miren aquí está la tola de arroz con leche ve que le sale como una nata pero yo se la dejo miren chicas miren aquí quedó mi pozole eso es lo que vamos a comer el día de hoy vamos a cenar más bien dicho ahí está miren le puse la salsa roja lo comemos con aguacate y con tostadas o con chips pero esta vez lo vamos a comer con chips miren bien sencillito de hacer bien fácil fácil miren y es bien rico bien bien rico así es que con esta imagen me despido chicas espero les guste si te gustó este video regálame un like suscríbete si no lo has hecho para que esta familia vaya creciendo bastante bastante gracias por ver mi video te lo agradezco enorme enormemente chicas chicos chicas quien vea mi video de verdad se los agradezco enorme enormemente así es que miren con esto me despido y nos vemos para el próximo video chicas bye bye